Bienvenidos a 32 Minutos, un podcast de ciencia, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México. Yo soy Alan Cruz y me acompañan Gaby Mejía y nuestra querida Alex. Chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Yo muy bien, Gaby, ya aquí a punto de extrañarlos porque tenía una semana que no los veía. Hablando de eso, ya vieron que llevamos como 17 semanas en cuarentena. Según yo ya rebasamos los 120 días. Sí, 120 días son tres meses. No, ahorita San Google me va a decir cuántos. A ver, espérense tantito. San Google. Cuatro. A ver, ahorita, chécale, cuatro meses. Sí, son como cuatro meses, poco más, poco menos. Ya llevamos un tiempo así enorme, pero bueno, espero que todos en su casita estén muy bien. La verdad es que creo que nosotros pues ahí la llevamos, sabemos que es una época muy complicada para todos, pero pues esperamos que al menos escuchando este bonito podcast que les traemos semana con semana, pues les puede ayudar un poco más a sobrellevar todo eso. Y si no, pues vengan a las actividades que tenemos para ustedes. Saben que todo es gratuito y pues vamos a estar para apoyarlos y ayudarles en cualquier momento. ¿Cómo ven ustedes? Listo. Son 115 días. 115 días. Son tres meses con 23 días. Sí, casi los cuatro meses. Es un tiempo bastante considerable que indudablemente es de agradecer el esfuerzo que todos hemos hecho para poder lograr esto y sobre todo esta muestra pues de comunidad y de apoyo entre todos, porque finalmente no nada más nos cuidamos con nosotros, sino que nos cuidamos a los otros. Y esa es una de las cosas que a mí al menos me encanta de Pilares y que efectivamente, como tú dices, a quienes ya estemos llegando a ciertos puntos de desesperación, siempre existirá la opción de ahora Pilares en línea para que puedan acceder a muchísima oferta de cursos, de talleres, donde ustedes pueden tener apoyo y también desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Ustedes se atreverían a hacer una, vamos a llamarlo quiniela, de cuántos días puede durar la cuarentena, así en total. Digo, ya llevamos 115 días, pero ¿cuánto le echarían ustedes? Así que ya por lo menos regresemos a la nueva normalidad, pero ¿qué tal ustedes le echan? Leí un artículo hace poquito de una revista Confiable, que por cierto creo que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, donde decían que probablemente hasta abril del siguiente año, por esta etapa de la influenza y ya sabes, entonces pues no queda más que cuidarnos, como bien lo dijo Gaby en el podcast pasado, pues tomar todas las medidas de salud necesarias, ¿no? Mientras tanto esto va a ser una situación, según cuentan algunos expertos, un poco de entrar y salir. Quizás por ahí de octubre efectivamente ya podamos salir más, quizás, pero también vamos a tener que cuidar otros aspectos, ¿no? De hecho, algunos estudiosos hablan de que vamos a tener que emigrar, por ejemplo, a sistemas mixtos de educación, donde algunas cosas las haremos en línea y algunas cosas se harán presenciales. Y vamos a estar un poco como en este entrar y salir y esto cambiará pues hasta que la vacuna nueva esté desarrollada. Y una vez que esté la vacuna, pues habrá que decidir, ¿no? ¿Quiénes son los países que primero van a tener acceso a ella? Y después, ¿qué grupos de edad? Los más vulnerables. Y así irá bajando, irá permeando hasta que pues todos estemos vacunados o hayamos desarrollado esta inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, respiremos profundo y hagamos y sigamos haciendo este gran esfuerzo. Cuidémonos, cuidémonos todos porque evidentemente no podemos estar encerrados todo el tiempo. Tenemos que salir, que seguir adelante y sobre todo pues adaptarnos. Y en ese sentido, pues sigamos cuidándonos, usemos nuestros tapabocas, lavémonos frecuentemente nuestras manos y conservemos la sana distancia. Y recuerden siempre el estornudo y el toser con etiqueta, ¿no? Cubriéndonos con el brazo y sobre todo piensen que todo esto no es solo por cuidarnos a nosotros mismos, que es importante, sino para cuidarnos a todos como comunidad, como país. Y ya lo vimos, como planeta. No, pero chiquen, toda esta introducción, amigos, por escuchas que están consumiendo este bonito podcast, todo esto que les estamos diciendo es en realidad una invitación a que puedan ustedes revisar y consultar muy bien las fuentes, que de hecho es lo que vamos a hablar, ya lo adelantaba Alex, muy bien sus fuentes para poder informarse muy bien. Pues justamente los invitamos a que puedan revisar este tipo de información. Y pues eso va el podcast de hoy. Sobre fake news. O sea, tu palabra. Paparruchas. Paparrucha. Dios mío, ¿qué? ¿Puedes decirnos cuál es la definición de paparrucha? Paparrucha significa falsa información, no real, no verídica, y que además es transmitida con toda intención. Sería como un chisme, pues, algo que no está verificado, que no está confirmado, que no tiene un sustento, que se difunde a veces con toda la mala intención de difundirlo. Paparrucha. Paparrucha me recuerda, antes no sé si lo llegaron a conocer, un bar que se llamaba Mamarrumba. Exacto, ¿no? Claro que sí. Algo así. No, a mí me ponía Mamarrumba era divertido. Oigan, yo creo que llevamos mucho tiempo y ya nos van a colgar ahora sí. A mí me recuerda como a hacer maruchan, pero ponerle papas así encima. Y si ya lo maruchan es demasiado mal, imagínense ahora con eso. Pero bueno, como les decía, vamos a tener los temas. Hoy vamos a hablar de las cosas buenas en este podcast. Como mencionamos, en la sección digital vamos a hablar de fake news o paparruchas. Más adelante vamos a hablar en Ecosófica acerca del Tren Maya, que es todo un tema por sí mismo. Ya todo el equipo de producción y yo estábamos de acuerdo en que la última vez que hablamos de este tema fue un tema muy, muy complejo. En Pilares Origins vamos a hablar acerca de Pilares Lomas de Zaragoza. Y en Comunidad Pilares tenemos, hoy les traemos a una doctora, una especialista así de las chidas. Entonces, bueno, pues vámonos a la sección digital con nuestra 5G. No, Alan, ¿cómo crees? No puedes usar esa red. ¿Acaso no has escuchado lo que dicen? ¿Quién es? ¿Qué dicen? Cuéntame. Pues leí en Facebook la noticia de que Adele, la que ha salido en las últimas fotos súper transformada, es en realidad una impostora, ya que la primera falleció. Por eso lanzaron las antenas 5G y el virus, todo esto como parte de una cortina de humo para distraernos. Y por eso en la foto aparece delante de un círculo que representa la forma del virus. ¿Cómo ves? Espera, espera. Yo pensaba que me ibas a platicar lo de la extracción del líquido de las rodillas y que con eso iban a financiar la construcción de las antenas 5G. No inventes. Bueno, esto de las rodillas también es muy posible porque la industria de la música pop nos quiere controlar. ¿No crees? Pues mira, yo no soy tan fan de la música pop, pero sí los creo capaces. Entonces, si no escucho a Adele, ¿ya me salvé? A ver, a ver, relájense tantito. La verdad, estaba escuchando todo lo que están hablando, pero ¿no creen que sean noticias falsas? O sea, por otro lado, los termómetros que te borran la memoria para que olvides a tu ex. Creo que eso sí es cierto. Se supone que me dijo la mejor amiga de mi amiga, que es su hermana, que así olvidó a su ex, pero pues no sé. No inventes con lo del ex, le diré a mi amiga que está súper clavada, que le tome la temperatura así. Pero bueno, no, ya en serio, sí suena muy raro todo esto, ¿no crees, Asael? Sí, siento que ya sería demasiada conspiración. Hay algo como que no cuadra en esto. Como dice el Harinas, ahorita vemos qué peso tiene esa información. Denme dos y lo voy a buscar en internet. Rodillas, líquido, Adele, coronavirus, rutinas, bajar de peso comiendo pizza y helado, PlayStation 5, TikTok. Uy, no, les tengo una noticia. Parece que acabamos de ser víctimas de fake news. ¿De qué? ¿Eso con qué se come o qué? No lo entiendo. ¿De fake qué? De fake news, aquí hay una definición muy breve y dice más o menos así. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Además, utilizan recursos como las falacias y las copias de otros sitios para parecer reales. Oh, claro. Eso sí me parece muy lógico. Una falacia es un argumento aparentemente cierto, pero no lo es. Eso es lo que sí pude aprender en mis clases de lógica en la prepa. Entonces, todo esto de la rodilla, de lo que te ayuda a no olvidar a tu ex, de que no nos van a sacar cosas de ahí, todo eso es falso. Bueno, ya que lo piensas, pues sí suena bastante ridículo. Nada de eso es cierto. Esos son algunos ejemplos de las fake news. Por eso, cuando leemos algo en las redes sociales, antes que nada, tenemos que revisar de dónde viene esa información, encontrar la veracidad de esa noticia antes de seguir divulgándola. Ay, pero, ay, ¿cómo se nos pudo olvidar si la semana pasada en el podcast hablamos acerca de las redes 5G y no tenían nada que ver con Adeli? Sí, así es, Lex. Sabemos que todo lo anterior es falso. Bueno, porque ya teníamos conocimiento previo de la red 5G, pero hay muchos casos en los que leemos estas noticias y no sabemos si son ciertas o no. ¿Qué podemos hacer cuando nos bombardean con tantas noticias? ¿Cómo podemos saber si la noticia es falsa o verdadera? Bueno, yo creo que lo primero y más importante es no compartir nada en automático, pero no sé qué otro tip o qué otra alternativa tenemos. Asael, ¿qué otra información encontraste en internet para darnos? Ay, espera, espera, espera. Yo había recordado uno que era así como no dejarnos llevar solamente por el título. Creo que puede funcionar. Sí, justo eso. También es importante revisar otros aspectos de las noticias como quién es el autor, verificar si la página o cuenta de las redes sociales son confiables, si es un reenvío de mensajes en WhatsApp y conoces a la persona que lo envió o conoces al redactor original o solo te lo reenviaron. Hay otras fuentes que hablan sobre el tema, lo critican o lo debaten. Y muy importante, no quedarse solo con lo que dice el título, sino abrir también el enlace. Claro, es que eso pasa muy seguido. En WhatsApp seguido nos mandan cadenas de información que muchas veces es falsa. Ahora entiendo que no todo lo que hay en la web es verdadero. Debemos distinguir entre hechos y opiniones. Eso es muy importante. Analizar también si lo que nos comparten es la opinión de alguien, por ejemplo, un columnista, editorialista o ahora un youtuber o influencer o quizás es algo basado en datos e investigaciones generadas por ONG, universidades u otras instituciones. En definitiva, esas serían fuentes más confiables. Creo que es momento de revisar todas mis publicaciones porque de plano en algunos momentos yo le daba compartir y ni me fijaba si la información era cierta o no. Yo también le di compartir a varias, no puede ser. Pero bueno, hay que estar muy informados. Al final lo mejor es seguir siempre a las fuentes originales. Oigan, pero pues ahora creo que ya todos sabemos que pues debemos de revisar la información que nos llega, ¿no? Entonces es ventaja. Eso sin duda, Alex. Gracias a lo que acaba de investigar mi estimado Asael, ahora tenemos más herramientas para no caer tan fácilmente las noticias falsas y tendenciosas. Ya hasta me animé a seguir buscando en Internet cuáles pueden ser esas noticias falsas. Gracias al Internet, junto con las TICAD, nos van a permitir ser productores y consumidores de contenidos a la vez. Entonces, al crear y compartir contenido, podemos nosotros contribuir a que estas noticias falsas se dejen de compartir. Miren, ya para rematar, encontré una super definición. Es el contexto de posverdad, que es un término novedoso definido por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016. Y se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de dar opinión pública que apelan a la emoción o a las creencias personales. Vaya que te la sabes, Asael. Y sabes también que otra cosa es importante, que gracias a que ahorita estuviste haciendo la búsqueda en Internet, pudimos informarnos. Sin duda es algo que también debemos de aprender, cómo hacer búsquedas en Internet, en fuentes confiables, para que no nos salga cualquier cosa. ¿Cómo ven? Todos los días se aprende algo nuevo y aparte en los cursos super chidos que dan de habilidades digitales, pues más, no crean que yo me la sabía así de todas. No, absolutamente no. También he caído en las fake news, sobre todo en la herencia secreta de 80 mil pesos a cada mexicano que había dejado Porfirio Díaz. Ya estaba planeando mis vacaciones con ese dinero, pero bueno, espero que esta información les haya servido. Y ahora, antes de compartir cualquier información recibida en redes, sigan las recomendaciones que les compartimos. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Como que me voy a volver cazadora de fake news, o no sé. Pero bueno, ya me voy al estudio antes de que me regañen. Sí, estamos de vuelta. Oye, Gaby, ¿qué tal tu sección, Fauta, con la palabra paparruchas? La palabra paparrucha es una hermosa palabra para definir algo que no es hermoso. Ah, sí, por supuesto que sí. No, esto, ahorita que están hablando de las cadenas que se envían, digo, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo apenas conocí el internet, esto del hotmail, cuando teníamos nuestro correo de estrellita 5912, nos llevan así cadenas como de, comparte esto a 10 personas y algo bueno te pasará en 5 minutos. O sea, ¿me estás diciendo que eso no es real? Ah, yo me acuerdo, ahorita hice un flash. ¿Se acuerdan que había una cancioncita hace mucho de un ratón que bailaba y decía, mañana no hay clases? Sí, claro. Mañana no hay clases, mañana no hay clases. Ah, justo eso. Entonces decían que tal vez la pandemia fue un ritual satánico de esta cancioncita y por eso de tanto mañana no hay clases, pues llevamos casi tres meses sin clases. ¡Qué horror! Pues hablando de Don Porfirio y de cosas ancianas, ¿qué les parece si conocemos, no porque sea anciano, sino porque en esta ocasión la sección de Pilares Origins nos va a llevar a un recorrido histórico? ¿A dónde nos va a llevar? Vamos a conocer más sobre el general Ignacio Zaragoza. Ah, claro, claro. O sea, vamos a hablar de Pilares Lomas de Zaragoza. ¡Exacto! ¿Y quién nos va a dar la explicación? Precisamente, Ilya ya está súper listo para hablarnos de este tema, así que pues vámonos para allá con él. Y por cierto, antes de pasar a esta sección, tenemos también una invitada con nosotros muy importante. Tenemos a la LCP de Pilares, que se llama... Lomas de Zaragoza. Yo les decía de la Pilares, digo de la LCP, ¿cómo se llama? ¡Vanessa! La Pilares. Pido una disculpa, Alan, y retírate, por favor. Sí, ya me voy. Bueno, ahí las dejo con el Pilares Origins. Vamos contigo, Ilya. Pilares Origins. Efectivamente, Gaby. El día de hoy vamos a hablar un poquito de historia de un Pilares que, sin embargo, es bastante joven. Vamos a ir al oriente de la ciudad, a mi mera tierra de Iztapalapa, se encuentra el Pilares Lomas de Zaragoza. Pues tenemos que contar que hasta el siglo XIX, para entrar a la Ciudad de México, cuando las personas venían desde Veracruz o Puebla, tenían que recorrer toda la calzada ermita hasta Tlalpan y de ahí subir hasta la ciudad. Para entonces, ya en el siglo XIX, se había empezado a desecar lo que era el lago de Texcoco, lo suficiente como para empezar a pensar en construir un camino que acortara ese trayecto, y de esa manera surgió la carretera México-Puebla, junto a la cual corría un viejo tren junto al lago. El 5 de mayo de 1962, al cumplirse los 100 años de la Batalla de Puebla, librada entre mexicanos y franceses, el presidente Adolfo López Mateos y el regente de la ciudad, Alfonso Uruchurtu, decidieron honrar al general mexicano Ignacio Zaragoza, nombrando al tramo de la carretera que se ubica dentro del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con su nombre. Como parte de este proyecto hubo una ampliación de carriles, se cerró la ruta del ferrocarril, se construyó una estatuota y se realizaron a lo largo de la década varios proyectos inmobiliarios y de urbanización que retomaron dicho nombre, como son las etapas de la unidad habitacional Ermita Zaragoza, la unidad Concordia Zaragoza y la colonia Lomas de Zaragoza, en las faldas del cerro Letlalmanche o Cerro de Guadalupe, que es ese cerro que ves hacia el oriente en Iztapalapa que domina el paisaje de la ciudad. Pero, ¿quién fue Ignacio Zaragoza Seguín? Pues el héroe retratado en tantas conmemoraciones, monedas y billetes, nació en 1829 en el poblado de Bahía del Espíritu Santo, entonces ubicado en México, pero que hoy es un poblado llamado Goliat, Estados Unidos. A los 25 años, Ignacio se enlistó en las fuerzas liberales para combatir a los conservadores, ahí inició una meteórica carrera militar, por la cual el presidente Benito Juárez lo llegó a nombrar ministro de guerra en 1861. Cuando los franceses invadieron México, Zaragoza asumió la famosa defensa de Puebla que conmemoramos cada 5 de mayo. En esos momentos, México aún vivía convulso en la guerra civil y a la expectativa de que los franceses volvieran a invadir, por lo que Zaragoza continuó sus actividades al mando del ejército hasta que unos meses más tarde contrae fiebre tifoidea y fallece el 8 de septiembre de 1862 con tan solo 33 años. La colonia Lomas de Zaragoza también es lugar de otros hechos históricos. El terreno que hoy ocupa la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad y el plantel Iztapalapa I del Instituto de Educación Media Superior, fue la antigua cárcel de mujeres, donde no solo se recluyeron criminales, sino también luchadoras sociales, como fueron las presas políticas del movimiento estudiantil de 1968. En los años 90, la organización social y vecinal de la zona logró arrancar dicho espacio al sistema penitenciario hasta convertirlo en los planteles escolares de la UACM y del IEMS. A estos espacios educativos y de incidencia social, hoy se suma el Pilares Lomas de Zaragoza. Y para hablarnos un poco de la experiencia que se ha dado en Pilares Lomas de Zaragoza, se encuentra con nosotros Vanessa Vázquez, LSP de ese espacio. Hola Vanessa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos a este espacio tan dinámico. Saludos a todas y a todos los que siguen Origins Pilares. Queríamos que nos compartieras un poco de la experiencia significativa que han tenido en Pilares Lomas de Zaragoza, en ese espacio tan al oriente de nuestra ciudad, al estar trabajando con el programa Pilares dentro de la zona de Iztapalapa. Pues, Ilya, son muchas experiencias las que se han vivido a partir de la apertura de este espacio y entre ellas es, como bien lo has dicho, pues es un espacio de fronteras, por lo cual, pues sí, digamos, tiene como una representación. La comunidad, pues ha buscado estos espacios de libertad y que sean más amenos, más saludables, ¿no? Entonces, el Pilares Lomas de Zaragoza, pues viene a ser un contribuyente más a esta lucha social que se ha dado en esta colonia. Y, bueno, pues experiencias hay muchas, entre ellas teníamos un espacio de miércoles de café donde debatíamos algunos intereses de la comunidad como cuestiones de violencia, abandono social, sobre todo reivindicando los derechos humanos y los derechos de las personas. En este espacio nos dimos cuenta de la integración y la importancia de que los jóvenes participaran en este espacio porque justo se combinaban saberes de tanto personas adultas mayores que asistían a tomar clases de computación básica y jóvenes que estaban estudiando la licenciatura. ¿Cómo se daba esta dinámica de los miércoles de café? En principio empezó como una dinámica de conocer a la gente. Pilares Lomas de Zaragoza es un espacio muy pequeñito. Entonces, solo tenemos nuestra ciberescuela y un aula más. Entonces, se presta para que podamos estar más cerca de la gente. Y justo se dio porque queríamos conocer los intereses de los jóvenes. Estaban las fechas próximas al Día del Amor y la Amistad y el Día de la Mujer. Y en ese tenor, pues los chicos tenían como sus dudas, sus preguntas. Entonces, justo en esa línea, pues hablábamos sobre cuestiones del amor romántico y esta mitificación del amor. Y entonces, como empezábamos ahí a echar el debate entre el cafecito, pues se fue incluyendo la misma gente que estaba alrededor. Y eso permitió darles ese seguimiento a la integración. Bueno, qué constructiva experiencia que se dé espontáneamente precisamente esta participación de la gente. Y ojalá que a la brevedad se pueda, pues volver a participar en estos espacios porque la convivencia en vivo siempre es muy importante. Mientras tanto, pues todas las sedes de Pilares estamos realizando este esfuerzo por la educación en línea. ¿Qué nos puedes contar acerca de los talleres que se están dando a través de plataformas y qué medios de difusión tienen de las actividades de Lomas de Zaragoza en estos momentos? Claro que sí, Lilia. Aquí, pues obviamente nosotros siempre respondiendo a la confianza que nos han brindado los usuarios, pues nos hemos reinventado todos los Pilares en la Ciudad de México. Y pues los invitamos a que participen a estas actividades. En Pilares en Lomas de Zaragoza van a encontrar actividades como robótica, psicología, asesoría psicoemocional, asesorías para todos los niveles de estudio, prepa, primaria, secundaria, incluso universidad, si tuvieran el interés de concluir alguna carrera por ahí. Tenemos nuestros carteritos en las páginas oficiales de Facebook e Instagram de Pilares Ciudad de México. ¿Algún medio de contacto directo que puedan establecer con el Pilares? Sí, claro, mándenos sus correitos a vanesa.vasquez.educacion.ciudademéxico.gob.mx, Ciudad de México abreviado CDMX. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir un poquito de la labor que se realiza en Lomas de Zaragoza. Y le agradezco mucho, Vanessa, tu participación. Y no sé si pudieras ayudarnos a regresar al estudio con Alan, Gaby y Les, por favor. Claro que sí, vamos para allá. Pues bueno, Vanessa, muchas gracias por esa información. Todos los que nos escuchan, reiteramos esta invitación que les hacemos para que vayan a hacer actividades, pues en todos los Pilares, no solo en Pilares Zaragoza. También pueden, como dijo Vanny, buscar la página oficial de Pilares en Instagram y en redes sociales para ver cuáles son las actividades que van a estar llevándose a cabo durante toda esta cuarentena. Oigan, se supone que en este Pilares sí tiene como que mucha historia acá, ¿no? Muy para acá. Que efectivamente tiene mucha historia. Digo, a mí me gusta mucho la historia de esa época. Le tengo mucho cariño. A lo mejor porque mi abuelita vive por allá y siempre he tenido cerca la avenida Ignacio Zaragoza como para muchas cosas en mi vida. Por eso le tengo especial afecto. Pero sí, eso además es una época histórica que me parece que es muy interesante. Yo soy de esas personas que más bien se saben ubicar en la Ciudad de México a partir del metro. Y me puse a investigar en Google por qué metro estaba este Pilares. Y está cerca del metro Santa Marta. Bueno, está no tan cerca, pero sí. Es la estación más cercana del metro. Y esa es la línea morada. Sí, la línea. Bueno, hablando de buena onda, ya se la saben, sigue la sección más buena onda de este podcast. Y vamos a hablar de nuevo sobre fake news. Bueno, nos traen, Pablo y Diego ya saben que nos traen siempre la información más chida, más buena onda de este podcast. Así que vamos a... ¡Buena onda! ¡Buena onda! La elocuencia de Neruda tenía a la mamá de Pablo, Diego, José Francisco de Paula, Juan de Pomuceno, María de los Remedios y Piriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Mi buen Pablito, ¿cómo estás? Órale, no sabía que fuera mi tocayo y pues nada. Estoy con mucho coraje. Acabo de ver que México perdió los estados del norte cuando los presidentes estaban jugando una partida de póker. ¡Wow, wow, wow! Tranquilo. Usted no diga frío hasta no ver pingüinos. Ahorita te cuento qué show con ese business. Nosotros somos... Diego Y Pablo Y esto es... ¡La buena onda! ¡Buena onda! Buenos días, buenas tardes, buenas las tengan y mejor las pasen. Hoy en nuestra sección hablaremos de la plaga que ataca a nivel mundial y que es quizás, junto con la ignorancia, una de las más peligrosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me ibas a hablar de qué pachuca a Puerto Luca con lo de la pérdida de los estados del norte? Simón, como ya te estaba yo 18 hace un rato, es como para enojarse. Y más si te digo que se autorizó el toque de queda, o que a partir de las 10 de la noche ya no vas a poder salir por los paquitos y así, o que todos vamos a tener que trabajar obligatoriamente el fin de semana para recuperar el tiempo perdido durante esta pandemia. Bueno, bueno, ya antes de que se te salga el hockey interno, déjame decirte que esas plagas son las fake news. Al igual que la mamá de Picasso, algunas son muy ingeniosas, así que vamos a dar unos consejos para identificarlas. ¡Oh! Eso está bien. ¿Qué dijiste? ¿Facebook News? Casi casi, en español. Paparruchas, noticia falsa y como di el buen chomp, no lo sé Rick, parece falso. No lo sé Rick, parece falso. Ah, ya. Mira, lo acabo de goblear y qué curioso. Dice que al contrario de las cosas verdaderas, éstas llegan por sí solas a nosotros porque su propósito es causar sentimientos encontrados. Y hablando de eso, ¿cómo te enteraste de esta onda que te hizo enojar? Ah, pues me la envió mi tía. Esa es la que me mandan los peolines de buena vibra, las fuerzas mutabilizacionales y los minions. Ah, mira, ya ves. Ese es el primer paso para saber que, pues, una noticia es falsa. Ok, anotado. Ya no le voy a contestar a mi tía. Es más, déjala bloqueo de una vez. No, no se trata de que bloquees a tu tía. El punto es que la cadena de mensajería del teléfono verde y blanco no es un medio de transmisión fiable de información. Así como llegan los peolines, también llega esto de que te van a sacar el líquido de las rodillas cuando vayas al hospital. Si toco madera, te llega a dar COVID. Vaya, vaya, tacubaya. Y si no conoce... Sí, sí, carnal. Si no conoce, mejor ni vaya. Otro consejo es usar las extensiones de navegador Fake News Blocker o similares, que básicamente te avisan si el sitio en el que estás es popular por difundir este tipo de noticias. Oye, y hablando de esto, ¿de dónde vienen las fake news? ¿Qué es las targas cigüeñas de Francia? ¿Salen de una col? Pues mira, vienen de muchos lugares. En realidad, creo que podrías incluso crear una noticia falsa para tener ingresos por publicidad. Algunas páginas como el de Forma, pues se dedican a esto. Y la verdad les va muy bien. Pero para no caer en estas jaladas, podemos checar también las fuentes de información. Incluso un recurso que utilizan mucho, pero mucho así, mucho, estos fake news, son utilizar frases como, comprobado científicamente. Pero la verdad es que no me imagino a la comunidad científica verdadera, pues dando a conocer sus descubrimientos con la fuente Comic Sans en fondos amarillos, rojos, exagerados y pues verdaderamente llenos de publicidad. Ya veo, eso ya está más buena onda, también puse de mejor humor. Y ahorita acabo de observar que también hay una característica, que es que esas páginas que tratan de darnos estas pseudonoticias, copian los dominios de algunos otros sitios, como es el que dices, ¿no? El de Forma, que se parece a un periódico muy conocido, el Reforma. Por eso siempre hay que checar bien los sitios oficiales. Así es, pon que hace pilas cuando ande navegando por la red para que no sea víctima de estas fake news, que pues en tiempos de la pandemia son el pan de cada día. Sí, pues ya está bien bloqueada mi tía la de los fiolines, pero la verdad hace unos ricos y suculentos. Sí, lo que sea, vamos a lo que nos cruje, chancho. Pero no te he dicho que... Confía en lo que me estás diciendo, no es fake. Aparte ya tengo un montón de hambre. Así que queridos pocascuchas, las antenas 5G no transmiten ningún virus. El termómetro infrarrujo no mata las neuronas. No hay avispas asesinas, al menos en México. Y si usted ya hace ching la rodilla, pues nadie le va a dar el líquido en las rodillas de otras personas. Sorry. Esto fue... Esto fue... La buena onda. Nosotros somos... Diego. Y Pablo. Oye, Gaby, pero bueno, ya vamos a la recomendada. Si quieres, adelántate mientras Lex y yo platicamos un poquito. Perfecto. En un rato nos escuchamos. Oye, Lex, ahorita que están hablando de esto del deforma, digo, no sé si te pasó. Seguramente todo el mundo hemos caído en las noticias que luego suben. No, si ubicas a una coach acá de vida que decía que no podías comer fruta después de las 6 de la tarde, a veces nos traigo y dicen, no, tengo ganas de una manzana. Y dije, no, no voy a comer. De repente supe que no era cierto que si puedo comer fruta después de las 6 de la tarde. Pan integral. A mí una vez me pasó durante el mundial que fue de Brasil, cuando México jugó contra Holanda y pasó lo del famoso, ya no era penal, una cosa así. Yo leí la noticia que decía una cosa como que los árbitros habían acordado que debido a esa última jugada del no era penal, van a repetir todo el partido para definir otra vez al ganador. Y entonces yo leí esa noticia y me quedé como de, ah, pues qué buena onda, estaría muy chido. Y fui, se la enseñé a mi mamá y me dijo como, ay, mijito, eso es del deforma. Y yo me quedé como de, ¿y qué tiene el deforma? Y me dice, pues es que no son noticias reales. Entonces, ¿qué hay en estas noticias falsas del deforma? Ah, pues creo que ellos sacaron en el Corona Capital del 2012 la noticia de que Daft Punk iba a venir a México a tocar. La gente que conoce este grupo, pues sabe que es bien raro que ellos toquen nada más por ganar dinero, o sea, hasta ellos lo han dicho. Y resulta que yo, bien emocionada, ya sabes, dije, no, pues van a estar los strokes, va a estar Daft Punk, mi cagarro y que le digo a mis papás. Oye, que no sé qué, mira, y checo los boletos súper caros, no puede ser. O sea, yo hasta me enojé porque no me habían comprado esos boletos. Y de repente veo así como que esta noticia es totalmente falsa. Te juro que fue el peor sentimiento de mi vida. Y hablando de eso, ese Corona Capital 2012 fue cuando vino Sam Smith y creo que Muse, no me acuerdo bien. Y la verdad es que no me acuerdo si fue ese año. Para mí creo que fue el mejor cartel del Corona Capital. Sí, la verdad es que ese ha sido el único Corona Capital al que sí me he arrepentido de no ir. Pero la verdad es que, bueno, gente que nos escucha, les recomendamos totalmente escuchar esas bandas. La verdad es que son todo un ícono dentro de la música. Aparte, la verdad es que cuando uno anda triste te pones a escuchar el disco de Daft Punk, donde sale el de la película de Interestelar en 555. Y sí, sí te echas unas lloraditas. ¿Qué te dicen? Pues sí, ¿sabes qué? Ya vamos a pasar a la recomendada ya. Aparte de que recomendamos buenas canciones, buenas bandas, pues ahora nos van a hablar de Paparruchas. Gaby, como les decía, es para allá. Entonces, pues yo creo que vámonos para allá con ella a las 60. Vamos con Gaby, Juan y Estrella a escuchar más sobre Paparruchas. El sistema de broadcast de Colombia y sus estaciones afiliadas presentan a Orson Welles y el Teatro de Mercurio en el aire en la guerra del mundo de H.G. Wells. ¿Qué onda Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Y tú? Excelente. Oye, se escucha muy loco todo lo que comentaron sobre noticias falcas. Paparruchas, para los que hablamos español. Me vienen a la mente muchísimos ejemplos, sobre todo el que ocurrió en Estados Unidos en 1938 con la novela La Guerra de los Mundos. Las personas no escucharon completa la radionovela o no oyeron cuando se mencionó que era una dramatización y creyeron que todo era verdad. ¿Recuerdas? Lo recuerdo muy bien. Pero por favor, cuenta, 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 para que todos nuestros podcast escuchas conozcan esta historia. Vale, venga. Cuenta las crónicas que todo empezó alrededor de las 8 de la noche del 30 de octubre de 1938. En el Estudio 1 de la Colombia Broadcasting en Nueva York, se convertía en el escenario donde Orson Welles, actor y director, iba a interpretar acompañado de la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía la novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. ¿Has leído ese libro? Sí, la verdad es que es uno de mis libros favoritos. Lo adoro. Sí, a mí me encanta. Y después de conocer toda esta historia, pues como que me obsesioné. Pero bueno, en su programa de radio, Orson Welles contaba con todo lujo de detalle cómo los marcianos habían comenzado su ataque en Nueva Jersey y que otras ciudades cercanas, tales como Nueva York, también estaban sufriendo problemas. La forma de narrar la historia de la radio fue totalmente creíble, ya que el conocidísimo actor y director norteamericano emitió este estilo de transmisión de boletines de noticias, testimonios de supuestos testigos e incluso Wells, que permitió invitar al presidente Roosevelt en un imaginario mensaje a la nación ante los supuestos ataques. Híjole, esto que describes es fundamental. Fíjate que hay un catalán, Joan Funcuberta, que es fotógrafo y crítico, además de que estudia la imagen. Y tiene un libro buenísimo que les recomendamos, que se llama Judas, Fotografía y Verdad. En ese libro cuenta en uno de sus ensayos, que en 1966 en Filipinas, de pronto había un cazador y se le aparecieron, mientras él estaba colocando sus trampas, tres personas de una tribu que había permanecido apartada de la civilización durante siglos. El modo de vida de esta civilización era equivalente al de una civilización de la edad de piedra, ¿te imaginas? Esta tribu se llamaba los, bueno, se llamaba los Tazaday. La noticia se dio a conocer a nivel internacional en 1971. Es importante recordar que en estos entonces no existía el internet, ni los teléfonos inteligentes, ni WhatsApp. Pero la gran difusión se dio a finales del 71 y 72, gracias a la aparición de un documental televisivo y un amplio reportaje en la revista National Geographic. Todo aquello se volvió una locura. Sociólogos, antropólogos, historiadores, celebridades, todos querían ver a los Tazaday. Para cuidar este aset monográfico, se creó un instituto, el Panamín. Y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, creó una reserva de 20.000 hectáreas para que se pudiera preservar su forma de vida. Con el paso de los años, la fama de los Tazaday fue decayendo. Hasta que en 1986, cuando ya nadie les prestaba atención, un periodista filipino y un antropólogo suizo decidieron traspasar la seguridad de la reserva. Lo cual, francamente, pues ya no les costó mucho trabajo, porque ya no era la misma. Y en esta excursión, encontraron a las Tazaday vestidos con ropa normal, viviendo en una casa moderna, cerca de su supuesta aldea. Todo había sido un montaje para dar una imagen positiva de Filipinas, mientras él conservaba un régimen totalitario y hacía de las suyas en la isla. La reflexión que hace Foncuberta al analizar este fenómeno es que este tipo de montajes tiene gran éxito porque se disfrazan, como lo que pasó con Orson Welles. Él disfrazó su teatro con todo lo que era, pues, la lectura como si fuera noticia, la imitación del presidente. Es lo que se llama el Teorema del Pato. ¿Has oído hablar de él? Bueno, el Teorema del Pato dice algo así como, parece un pato, hace como pato, camina como pato. Claro, es un pato. Ah, ok, va, entiende. Entonces, si tú disfrazas un fenómeno adecuadamente de esta manera, puedes hacer creer a los demás que eso es real. Foncuberta ha realizado muchos trabajos fotográficos e instalaciones creando exposiciones en museos de tribus falsas. Incluso hizo unas fotografías de especímenes vegetales que no existen. Ahora sí que hizo injertos y les colocó cosas y demás, y hizo fotografías conservando todo el estilo científico, las expuso en un museo conservando todo el estilo de museístico y les puso los nombres científicos y demás. Y estos ejercicios él los hace para demostrarle a las personas que no necesariamente que veas una cosa, aunque sea una imagen, que supuestamente vale más que mil palabras, debas de creerlo. Siempre es posible encañar a los sentidos. ¡Qué loco! Oye, ahorita que me estabas comentando el título de tu recomendación, está fuera de lo que estamos hablando. Pero yo sé que eres muy, muy fan de los vampiros, y todo eso. ¿Has escuchado sobre una película que se llama Drácula 2000? Dame, recuérdame. Bueno, esa película menciona que Judas Escariote es cómplice de todo esto con la relación de los vampiros, pero está muy, muy fumada. Entonces, si te quieres divertir un rato, te recomiendo esa película. Pero bueno, nomás te la menciono porque me recuerda muchísimo el título de tu recomendación. Vale, me la apunto. Ya que estamos hablando nuevamente de todo esto sobre las noticias falsas y los rumores que se crean, recuerdo un capítulo del libro del Murmullo de las Abejas, escrito por Sofía Segovia, que sitúa la historia aquí en México. En este capítulo, narra la historia de Lázaro, un sobreviviente de la peste negra, que regresa a su pueblo. La iglesia cataloga este hecho como un milagro divino, pero cuando él les cuenta que realmente no fue gracias a Dios que sobrevivió, las personas creían la versión de la iglesia y tratan de ocultar la verdad para que no se pierda el prestigio de la religión católica. Los hechos se ocultan para favorecer a una institución y que no se vea afectada su influencia, en pocas palabras, su poder. Guau, sí, la verdad es que el alcance que tiene la Seg News es realmente muy grande y muy importante. Y a esto se le suma algo que se llama la distorsión cognitiva. Quiere decir que nuestro cerebro interpreta la realidad y cuando lo hace, se toma como que sus libertades. Incluso toma tajos o hace pequeños errores de interpretación. Para conocer más sobre este tema, la recomendada le sugiere ver La democracia de los crédulos, teoría conspirativas en Internet. Es un documental producido por la televisora alemana Dosh Bell y que nos ayuda mucho a entender por qué las noticias falsas se difunden tan fácilmente. Además, está disponible de manera gratuita en YouTube. Lo pueden buscar en el canal de DW Documental. Vale, déjalo. Escribo en este momento perfecto. Lo voy a ver después de esta recomendación que te voy a hacer. Pero primero que nada, ¿recuerdas ese encabezado que salió últimamente en nuestro país? ¡Mamá, ven, quieren sacar el líquido de las rodillas! Sí, bueno, una cadena que circula en redes sociales menciona que en la actual emergencia sanitaria se estaban robando el líquido de las rodillas a los pacientes en hospitales, lo cual se trata de información falsa. Incluso el presidente reaccionó a la difusión de esta paparrucha, la cual calificó de macabra. En realidad, la extracción del líquido en un examen médico puede revelar el padecimiento de gota u otros tipos de artritis, infección o sangrado en las articulaciones. El examen puede ayudar a diagnosticar la causa del dolor, enrojecimiento o inflamación en las articulaciones. Algunas veces, la extracción del líquido también puede ayudar a aliviar el dolor articular. Seguramente los podescuchas que sufren de este tipo de afecciones saben de qué estamos hablando. ¡Oh, Dios mío! El trabajo que están haciendo muchas organizaciones, comprobando la información de gran interés y relevancia que circula en internet. Por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de Verificovit. Verificovit, claro, claro que sí lo he escuchado, o sea, ¿cómo no? Pero, ¿me puedes recordar qué es Verificovit? Claro que sí. Este equipo de Verificovit son varias periodistas, comunicólogas y diseñadoras, y además cuentan con un equipo médico. Ellos trabajaron en Verificado 19S, que también estuvieron haciendo una labor muy importante, revisando y verificando la información que se generaba durante el temblor del 19 de septiembre del 17, aquí en la Ciudad de México y en varios estados de la República. Esta experiencia pues les permitió aprender y conocer la importancia de combatir la desinformación desde la sociedad civil. Ellos se dedican a monitorear información falsa que circula en redes sociales y la comprueban con su equipo médico, y así generan contenidos ya verificados, ya reales, para difundir la información con calidad de esta información y señalar aquella que es paparrucha. Su página es www.verificovit.mx y tiene presencia en redes sociales como WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook e Instagram. Estas son nuestras recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, Juan. Regreso con Alan y con Lex. Gracias a ti, Gaby, por tus recomendaciones. Y recuerda, si te quieres pasar un buen rato y olvidarte de todo esto de las fake news, ve la película de Drácula 2000, ¿vale? Vale. Chaito. Bye, chaito. Bueno, ya que nos regresaron hasta acá, ¿cómo lo viste, Alan? ¿Qué te gustó de la recomendada? La verdad es que me interesó bastante, sobre todo la parte en la que hablaron de Guerra de los Mundos. Solo he leído el libro una vez, pero está bastante interesante. La verdad es que me esperaba un poco más la historia, tipo, la Guerra de los Mundos, la película que hizo Steven Spiller con Tom Cruise, pero el libro también está chido. ¿Tú qué tal? No, la verdad, sí, a veces lo que comenta Gaby hasta te da ñañaras. ¡Ya llegué! ¡Gaby! Espero que no estés todo lo de las ñañaras. ¿Por qué te da ñañaras? Ay, porque cuentas cosas bien raras. ¿Tú crees? Sí. Son hermosas y desconocidas. Es como tu gusto raro por las arañas. Creo que el próximo capítulo, Alan y yo nos vamos a vengar un poco de ti y va a ser sobre cucarachas. El capítulo se llamará Cucarachas. ¿Dominarán el mundo o no? ¿Será cierto que si las metes al microondas sobreviven? Vamos a poner a nuestros biólogos a experimentar en su microondas con cucarachas. ¡Guácala, pobres animales! Está bien que no me gusten, pero no metan cucarachas en el microondas, por favor. Bueno, la recomendada entonces hablaremos de la cuca. Mientras que sean las cucarachas, todo está bien. Bueno, Gaby, entonces, ¿a qué sección vamos a ir ahora? Es nuestra sección ecosófica. ¡Guau! ¿Y sabes de qué vamos a hablar? Oye, pero espérame, antes de pasar eso, quiero decirte que hoy nos acompaña una integrante nueva, una vocecilla nueva, que yo espero que les guste. Y se trata de que, pues esta vez, vamos a tener la compañía de dos biólogas y una química-fármaco-bióloga. Entonces, imagínate ese boom que vamos a tener. Y todas son chicas que saben muchísimo acerca del tema. Y pues no sé si tú quieres presentarlas. Claro que sí, me da un gusto enorme. Nos van a hablar sobre el Tren Maya. Jade, Andrea y Sofía, como bien lo dices, dos biólogas, una química-fármaco-bióloga. Tres extraordinarias científicas, grandes conocedoras del tema y que nos van a deleitar con esto. El Tren Maya. Vamos con ustedes, chicas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de la sección Ecosófica. Yo soy Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo están, cibreescuchas? Ojalá lo estén pasando de lo mejor. Yo soy Andrea, aquí feliz de venir a platicar con ustedes nuevamente. ¿Cómo han estado mis queridísimas Sofía y Andrea? Yo soy Jade, una nueva voz dentro de la sección de Ecosófica. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos en los últimos meses durante este 2020. Y no, no me refiero al COVID-19. Ya saben, por eso de la saliva. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Jade. Bienvenida. Y pues sí, ya no queremos hablar más del COVID-19. Lamentablemente está en todos lados, pero ya chole. Pues sí, mucho se ha hablado de este proyecto del Tren Maya. Que sí es bueno, que sí es malo. Pero pues aquí les vamos a tratar de dar toda la información posible y responder algunas de las preguntas. Desde una visión ecológica y crítica sobre este tema. Así que agárrense porque nos vamos con todo. Así es, Andrea. Nos vamos a centrar en responder las preguntas más comunes que hemos visto que andan circulando en algunas redes sociales. Y sobre todo comentar algunos detalles de este proyecto. Pero siempre desde una visión ecosófica. No por nada el nombre de nuestra sección. Pero bueno, si no están enterados del tema, Jade nos va a contar un poco más para empezar a discutir sobre otros puntos de este tema tan controversial. Pues mira, en pocas palabras se trata de un megaproyecto que está realizado en el sureste de nuestro país. Y que involucra la rehabilitación de vías férreas existentes. Que la verdad es que ya están muy dadas al catre. Porque imagínense, se han pasado mucho tiempo que no se han utilizado. Y pues la construcción de nuevas vías. Este tren, una vez que esté listo, va a viajar a lo largo del Mayad. O como lo conocemos comúnmente, la siempre bella península de Yucatán. Y conectará con los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Aunque toda esta chambota se realizará en dos fases. Sí, es un proyecto enorme. Tal y como nos cuenta Jade. La primera fase, bueno, el plan de la primera fase es construir tres tramos con tres estaciones ferroviarias. Que tenga además pasos para vehículos, pasos para fauna. Para que no se impida el cruce de animales. Y también va a tener pasos peatonales. Y el costo total del tren, pues es una lanísima. Nada más y nada menos que 140 mil millones de pesos. Y a todo esto. ¿Como para qué querríamos un Tren Maya? La idea principal de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. O al menos, así lo dice la página oficial del proyecto. Suena muy sencillo y bonito, ¿no creen? Pero es mucho, muchísimo más complicado que todo esto suceda. Y justo por eso es un tema tan controversial del que es sumamente importante informarnos y discutir. Así es. Ojalá fuera tan sencillo, pero es un proyecto grande, con muchísimas aristas, en las que se tiene que pensar si queremos o no queremos que nos cargue el payaso. Pero aquí vamos a tratar de resumirlo, obviamente desde nuestro campo. Platiquemos entonces sobre los objetivos del proyecto. ¿Qué nos cuentas al respecto, mi buena Andrea? Claro, pues ya saben que yo siempre les chismeo lo que gusten. Y pues de acuerdo a los documentos oficiales del gobierno, los objetivos específicos del Tren Maya son brindar desarrollo y conectividad a regiones de la península que nunca la han tenido. En pocas palabras, buscan un desarrollo turístico y la generación de empleos que brinden mejor calidad de vida para la gente del sureste. Pero lo que entonces tenemos que analizar es si realmente se podrían cumplir estos objetivos en materia social y sobre todo ambiental, que la verdad se ve bastante complicado. Exactamente. Para comenzar, con esas dos cosas que se pretende ya es muy complicado de lograrse. La neta es bien difícil conseguir el bienestar de la gente y un desarrollo sustentable. Sí, sobre todo porque la idea de desarrollo muchas veces no abarca las verdaderas necesidades de la gente y casi nunca, nunca, va de la mano con lo ambiental. Sí, algunos países con sus características particulares lo han logrado. Sin embargo, ahora nos toca analizar si el proyecto cumplirá lo que promete, haciendo preguntas como las que hemos estado viendo en los medios y redes sociales. Así es. En cuanto a lo ambiental, una de las primeras preguntas que han surgido es si realmente han evaluado el daño ambiental que provocaría el Tren Maya. Y esto nos lleva a otra de las preguntas que más he escuchado con los compas. ¿Qué onda con la manifestación de impacto ambiental? Para poner un poquito en contexto a todos nuestros queridos ciberescuchas, la manifestación de impacto ambiental o MIA para los cuates es, en pocas palabras, un documento técnico que reúne toda la información legal, financiera y ambiental para evaluar si un proyecto de infraestructura, como el del Tren Maya, es viable o no, ecológicamente hablando. Aunque, ¿se hizo este documento y realmente se está evaluando el posible daño ambiental? Sí, la verdad es que ha habido mucha preocupación al respecto, como ya lo mencionas, y pues sí ya está hecho este documento que es esencial para poder empezar cualquier proyecto de este tipo en nuestro país. Sin embargo, en este caso en particular del Tren Maya, este documento de evaluación salió tiempo después de que ya se habían abordado todas las propuestas de construcción y de las rutas del tren. Esto es lo que ha sido muy polémico, de hecho muchos académicos, gente de las comunidades aledañas y científicos pues se han molestado, porque la verdad es algo que no debería ser así. Pero bueno, el chiste es que actualmente ya está disponible la manifestación de impacto ambiental para que cualquiera, cualquier persona la pueda consultar e incluso ya hay una consulta pública en la que todos podemos participar y opinar. Así que si bien escuchas, si desean involucrarse y participar en la consulta pública, adelante. De hecho es muy importante que estemos presentes en estas decisiones. Pero bueno, continuando con lo que les decía, como la primera fase del Tren Maya dijimos que no se involucrarán obras de construcción, sino son obras de rehabilitación de vías existentes. Es por eso que la Semarna decidió darles pues una extensión de la manifestación de impacto ambiental. Sí, en esta primera fase no habrá construcción y solamente se va a tratar de modernizar las vías ya existentes. Entonces, realmente no hay posibilidad de que se afecte el medio ambiente. Y pues, chan, 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 chan. ¿Qué creen, chicas? Resulta que el documento menciona que aunque en la primera fase no se involucra como tal una construcción, lo que sí va a pasar es que miles de árboles serán talados. Para ser exacta, 6,637. Y entre aquellos bellos árboles que serán removidos se encuentran especies catalogadas como amenazadas o sujetas a protección especial. Además, pues, esa acción no solamente va a implicar el perder especies vegetales, sino ecosistemas enteros, interacciones y todos los animales que habitan en ese lugar. Exactamente. Tenemos que tener bien en la mente que todas las especies estamos interactuando y formamos parte de un ecosistema. Y que si a alguna se le está chupando la bruja, es posible que otras se vayan entre las patas. Coronavirus. La pérdida de vegetación puede tener un impacto en la fauna del lugar. E incluso las vías podrían cortar el paso de muchos animales que se mueven por estos lares. Para solucionar esto, vi qué proponen los pasos de fauna como los menciona Andrea. Pero, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de los pasos de fauna? Y bueno, ¿realmente estos le hacen paro a los ecosistemas para disminuir su fragmentación? ¿Sí serán los pasos de fauna los necesarios durante todo el trayecto del Tren Maya? Sí, pues es un tema realmente complicado, la verdad. Los pasos de fauna, para empezar, pues son estructuras para que los animales puedan cruzar. En este caso, las vías del tren sin correr ningún peligro. Pueden ser, por ejemplo, bajo puentes, puentes colgantes, como se ha hecho específicamente para los monos. De hecho, antes, cuando éramos felices, sin coronavirus y no lo sabíamos, me tocó ir a Tabasco. Y en la carretera había muchos de estos puentes colgantes para justamente monos. Que estaban colgados muy cerca de los postes de luz y quedaban junto a los cables. Entonces, claramente esto no estuvo muy bien planeado. Entonces, justamente lo complicado de esto es que muchas veces no se conoce lo suficiente del movimiento de los animales. Y es difícil saber dónde colocar estos pasos de fauna y hacer realmente que los animales los ubiquen y los usen. Es algo bien, bien complicado. Ay, yo deseo que estos pasos de fauna estén bien planeados y bien ubicados. Porque sí es algo como que me tiene nerviosa. O sea, no cortar como la conexión entre dos lugares que son, pues, uno mismo, ¿no? Hay muchos ejemplos que ya incluso en nuestro país han sido exitosos. Y que han ayudado a conectar grandes áreas de distribución de varias especies. Principalmente en carreteras. Yo espero que estos pasos de fauna estén realmente bien pensados y considerados de una forma detallada para este problema. Y siguiendo con las preguntas, uno de los objetivos principales es que se genere turismo y empleos para la gente. Pero, ¿realmente las comunidades aledañas se van a beneficiar? ¿Serán los empleos adecuados para ellos? Pues, también esperamos que sí. Según la página oficial del Tren Maya, en los estados donde se desarrollará este proyecto, se refleja que el 30% de la población se encuentra en pobreza extrema. Por eso, se están yendo justamente por ese lado en que se van a generar alrededor de 80.000 empleos, ya sea directos o indirectos, tales como la albañilería, la carpintería, conductores para traslado personal, personal de intendencia, trabajos de deshierve y ayudantes de obra. Para las etapas de operación y mantenimiento, se estarían necesitando personal de operación, de estaciones, de comercios y conductores del tren. Entonces, pues, son bastantes empleos. Ojalá, de verdad, aquí apunten a ayudarle a estas comunidades. Pues sí, es algo que se tiene que cuidar muy minuciosamente. Sin duda, sería generar una gran cantidad de empleos y oportunidades para muchas personas. En particular, me late la conectividad de transporte que se generará. Pero, algo que me deja un poco pensativa es si realmente serán más beneficios que costos para la población. Regresando un poco a lo ambiental, dime, Sophie, ¿cómo crees que se controlará la urbanización alrededor de las estaciones? ¿Y qué impacto tendrá esta en el patrimonio biológico y cultural de estas zonas? Hoy, me es un poco difícil responder esta pregunta, dejando de lado la opinión propia. Primero, les cuento un poco sobre lo que nos dice la página oficial del proyecto. Se dice que alrededor de las estaciones se van a construir comunidades sustentables que gestionarán el crecimiento urbano y comercial alrededor de estas áreas, con el fin de reducir de manera paulatina el rezago local y regional. Sin embargo, interviniendo de manera respetuosa a la cultura local y sus necesidades, sinceramente, me parece algo que para muchas personas podría resultar contradictorio. Pero, en fin, no sé ustedes qué opinan, chicas. La neta, la neta, es que sí son demasiadas dudas que existen en torno a este proyecto. Y pues, la verdad, somos seres sensibles. Y la preocupación que nosotros tenemos en torno al daño ambiental es súper real. Quizá nos imaginas las decisiones entre las problemáticas que pueden existir en la zona sureste y la opinión de aquellos que habitan ahí es la de mayor peso. Pero en ese estira y afloja entre la visión de progreso que busca este proyecto y el cuidado ambiental, no debemos de bajar la guardia para expresar nuestras opiniones cuando sea necesario. Así es. Y pues, ya ven, les dijimos que era un tema bien complicado, es bien controversial. Pero para que no les digan y no les cuenten, les dejamos acá abajo en los comentarios un poco de información. Y ustedes, pues, ya se podrán formar su propia opinión. Pues no olviden participar en la consulta ciudadana, ya que, pues, es una decisión importante para el país de todos los aspectos que ya hemos mencionado, principalmente el social y el ambiental. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta sección. Esperemos que les haya gustado. Y no se olviden de escucharnos el próximo miércoles. Así es, gente bonita. Nos escuchamos en la siguiente sección de la cápsula de Ecosófica. Perfecto, chicas. Pues, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, entonces, ya una vez que vimos toda esta parte de esta sección pasada, creo que, pues, sí, es un tema algo polémico. Pero, pues, nos lleva a una reflexión más amplia y a las ganas de querer investigar más acerca de lo que sucede realmente. No sé si ustedes tengan algo más que comentar, chicos. Pues, sí, de hecho, hablando de investigación, tenemos en nuestra siguiente sección, Comunidad Pilares, pues, tenemos a, como les decía, una doctora, o sea, una persona que sabe muy bien acerca de todo eso de la investigación. Gabi, tú la conoces mejor. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, que entre más conozco a esta mujer, más la admiro, vieras. Es una persona súper humana, súper emprendedora, muy, ahora sí que, como dicen por ahí, muy echada para adelante. Una dama con toda la extensión de la palabra. Y yo creo que en la entrevista nos va a permitir ver justamente toda la calidad humana que ella tiene. Ahora que Pau la entreviste, vamos a conocerla mejor. Y la verdad es que es de estas personas que uno le da gracias a la vida encontrarse. Pues, ahí está. La puerta está abierta. La invitación está hecha. Vamos a la sección Comunidad Pilares, donde Pau nos va a hacer la entrevista con la doctora Guadalupe Ginger Azuara Ramírez. Venga, Pau. En este capítulo de nuestro increíble podcast, tenemos como invitada a la doctora Guadalupe Ginger Azuara Ramírez, estudiante de Pilares Frida Kahlo. Tiene 66 años y después de leer su historia de vida, quedamos admirados por su gran calidad humana y su enorme vocación en la práctica de la medicina. Doctora Ginger, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien. Gracias por invitarme. Nos contaron y aparte hemos leído cosas excepcionales sobre usted. Y me gustaría preguntar, ¿cómo fue que decidió estudiar medicina? Bueno, decidí estudiar medicina porque de niña un buen tiempo me la pasaba con mis abuelos. Yo veía a mi abuelita que hacía muchas cosas y entre ellas curaba a los empleados que tenía ahí, curaba a los animales. Y pues a mí me asombraba cómo lograba sacarlos adelante. Y hasta que estuve en la universidad me di cuenta que curó una tuberculosis ganglionar con la sabia de las plantas del plátano, con yodo y haciendo curación de los abscesos que tenía ese muchacho en el cuello con unas plantas que ella asaba. Realmente hacía cosas que eran increíbles y pues desde ahí me nació el querer aprender a curar. También curaba a los pollos porque tenía muchos animales. Entonces ayudaba a todo también a todo aquel que se le ponía en el camino y la vocación por estudiar medicina, pues de ahí nació. Mire qué interesante historia y la importancia de este tipo de conocimientos de plantas medicinales y demás, que además de ahí viene una gran parte de la medicina actual. Además de esta influencia para estudiar medicina, ¿tú o alguna otra, ya sea de su familia o en su infancia, que la haya orillado a querer ayudar a los demás? Bueno, mi abuela siempre ayudaba a la gente, ella tenía muchas ahijadas y siempre la iban a buscar para que les diera trabajo o la mandara a la escuela. También mi abuelo y siempre estaban dispuestos a ayudar a las personas cuando lo solicitaban o incluso cuando veían a alguien que tenía alguna necesidad, ellos los apoyaban. También mi mamá, cuando veía a alguna persona que tenía necesidad de alimento o si necesitaba apoyo de algún otro tipo, siempre estuvo dispuesta. Mi padre igual, él ayudaba a todos sus hermanos, siempre el ejemplo de ayudar a las personas. Y no dije de mi tía, tengo una tía que es maestra, que ella trabajó aquí, tengo otra tía que es enfermera. Mi tía, mi tía, la que es maestra, le compraba los útiles a los niños cuando veía que no tenían uniforme o que les faltaba algo, ella les compraba lo que necesitaban. Entonces es algo que siempre ha hecho la familia, que cuando se enteran, incluso dentro de la familia, si alguien necesita, siempre están dispuestos a ayudar. Bueno, qué buena historia familiar y definitivamente esa historia familiar se ve reflejada en usted, ya que, bueno, sabemos nosotros que tiene una amplia trayectoria, por ejemplo, en campañas de vacunación, en estudios epidemiológicos, apoyo en capacitaciones y también ha atendido a pacientes BH positivos y la verdad es que toda esta historia es inspiradora. Me gustaría que nos podría compartir alguna experiencia o algún reto en el cual se haya enfrentado a lo largo de su trayectoria. Lo que más trabajo me dio es hacer clínica. Siempre estuve en áreas administrativas o en áreas como jefe, coordinando programas. Estuve también como encargada de capacitación que cambiaron los jefes. Ahí aproveché la oportunidad para dar consulta y desde ahí ya tengo 20 años dando consulta. De los 38 años dando consulta. De los 38 años que tengo es de trabajar en la Secretaría de Salud. Sí, y el otro reto fue cuando todavía no terminaba la carrera. Hubo un momento, este, pues, me casé, me fui a vivir al extranjero, regresé y, este, pues, tuve que trabajar porque para poder terminar la carrera. Entonces, vendí condominios, vendí zapatos, vendí alhajas, leía cartas en un salón de belleza porque a veces no tenía todo el tiempo para poder tener un trabajo formal, casi siempre los fines de semana. Y eso fue un reto para poder terminar la carrera. Pues, sin duda, una amplia trayectoria, además de muchas vivencias y muchos estudios. Y me gustaría que nos contara qué fue lo que le llamó la atención del programa Pilares y a qué actividades asiste. Bueno, yo iba por tomar clases de computación. Cuando llegué al Pilares, me apunté en una lista de espera y me dijeron que iba a tardar unos tres o cuatro meses en poderme inscribir. Entonces, vi los programas que tenían ahí, de las clases y talleres que daban y me llamó la atención el de inteligencia emocional y me apunté. Ahí no tenían tan saturado el grupo y me recibieron. La doctora, doctor Julia Barrón, es excelente maestra. Nos expone el tema, después nos pregunta, nos involucra y al final, pues, todos experimentamos aplicando lo que nos, la clase que nos dio a nuestra vida personal y nos ha servido para darnos cuenta de algunas cosas que no estábamos plenamente conscientes. A mí me ha ayudado mucho. Y después, un fin de semana, pues, a mí me urgía aprender computación y fui a preguntar. Y un joven que estaba ahí, le expliqué que me urgía porque tengo que hacer tarea de diplomado que estoy llevando de farmacología. Necesitaba poder usar la computadora. Entonces, ya me llevó con la maestra Gaby y en ese momento la maestra Gaby tenía dos bajas y tenía lugar y me recibió. Entonces, yo le estoy enormemente agradecida porque en tan poco tiempo he aprendido mucho de la maestra Gaby. Es muy buena maestra y paciente porque luego preguntamos y a veces muchos preguntamos lo mismo varias veces, bueno, dentro del grupo y ella pacientemente nos explica. Pues, me da muchísimo gusto que se haya llevado tan gratas experiencias del programa Pilares. Me gustaría contarle que uno de los temas del podcast es sobre noticias falsas y me gustaría que nos contara si desde su área le afectan este tipo de noticias y cómo nos tenga algunos tips para corroborar que la información que leemos es verdadera. Bueno, mis pacientes con mucha frecuencia me llegan a preguntar oiga que salió esta noticia, oiga que esto y entonces tengo que explicarles y decirles que sí y que no es real. Entonces, primero verificamos la fuente de la noticia, aplicamos la lógica, vemos si es lógico, de dónde viene esa noticia, quién le emite, qué evidencia científica la respalda. Vemos a veces que hay muchas noticias que son tendenciosas, como lo que pasó de los cubrebocas, que sí, que no, pero finalmente si hay evidencia científica que se transmite, las gotitas de flu pueden entrar a través de las conjuntivas oculares, de la mucosa nasal, mucosa oral. Y entonces, pues sí, nos damos cuenta que es conveniente usar el cubrebocas, la careta y los gogles, porque no sabemos si una persona es asintomática, no trae cubrebocas y si nos puede contagiar. Imagínate, mis pacientes son muy disquillosos y a veces sí me ponen tarea, porque a veces me hacen unas preguntas que ni siquiera son de mi área y lo que les digo, si no puedo contestarles en ese momento, ¿sabes qué? Déjame investigar. Pues le agradezco mucho por la entrevista, por esos tips que nos dio y además por las recomendaciones de prevención que nos acaba de dar. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a la querida doctora Ginger, después de haber escuchado esta entrevista, que la verdad nos dejó conocer más de ella y de todo el trabajo que realiza. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? No, pues a mí me sorprendió bastante el hecho de que, imagínense, yo jamás me imaginé que fuéramos nosotros a, pues sí, atender a una doctora, imagínense, o sea, me gusta mucho que Pilares sea, en este caso, un punto de encuentro para todo tipo de gente. Realmente no está muy interesante esto, digo, finalmente es la idea, pero de hecho nunca me había puesto a pensar a, pues el alcance que nosotros como comunidad podamos tener para ayudar a la comunidad. Oye, Gaby, ¿cómo ha sido tu experiencia con Ginger, con la doctora Ginger? Pues la verdad es que ha sido muy, muy grata porque efectivamente ya tiene mucha experiencia, tiene muchos estudios, una amplia carrera, pero creo que además es algo que admiro de muchas personas, pero que a mí me encanta además que este tipo de personas siguen conservando la sencillez, que saben que todavía hay muchas cosas que tienen por aprender y esa hambre de aprender más cosas y ese interés por desarrollarse y por seguir adelante y por ayudar. No, pues la verdad es que se suena muy, muy divertido toda esta parte de, pues imagínate, interactuar con todo tipo de personas, ¿no? ¿Tú qué ibas a decir, Lex? Pues que es un gusto también tener a la doctora Ginger como invitada en esta sección de Comunidad Pilares y pues yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y haya estado con nosotros. Muy bien, pues en esta ocasión estuvimos hablando de paparrucha o fake news o bulo, que también por ahí le dicen bulo. De verdad, bulo suena como al bulo alimenticio, no es bulo. No es bulo, es otra cosa. Pero bueno, lo importante es que abordamos desde diferentes puntos de vista lo que era la fake news, la paparrucha, y que nos hemos dado cuenta gracias a nuestras diferentes secciones, pues justamente lo importante que es estar alertas, estar prevenidos, verificar siempre nuestras fuentes de información, confirmar la información y no andar transmitiendo, difundiendo notas o cosas que nos lleguen a nuestras redes sin antes haberlas verificado, porque finalmente esto también le puede hacer mucho daño a la sociedad. Y pues también vimos la parte del Tren Maya, que también aquí lo importante de verificar la información, de nosotros hacer búsquedas de información, de constatar la información, de tener siempre a la mano información crítica, información científica, información técnica, que de esta manera nos permita construir unos criterios adecuados. Sí, la verdad es que creo que este totalmente fue tu podcast, o sea, hablemos de tu tema favorito, entonces solo faltaron las arañas y los vampiros que dijimos la vez pasada, pero pues mira. Pues no sé si el favorito, pero creo que sí es muy importante en estos momentos para nuestras comunidades, para nuestra sociedad, el no dejar que las fake news nos rebasen. Pues sí, totalmente. ¿Y tú, Gaby? Digo, Lex, ¿algo que quieras comentar antes de terminar? Parpada tres veces y estás en peligro, no es lo único que puedo decir. Pues bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que vamos a hablar la siguiente semana, y con esto nos despedimos, ¿qué les parece? Sí. Súper. Pues miren, el día del siguiente podcast vamos a hablar acerca de recorridos virtuales, de hecho, ahorita con todo esto de la cuarentena, muchos museos, que bueno, al menos que yo he visto, se han dado la tarea precisamente de, como ya no pueden tener público que recorra sus pasillos, pues se hicieron ahora recorridos virtuales, y pues vamos a hablar más al respecto. De hecho, comentaba que estaría chido que tal cual meternos en la recomendada, bueno, no, que esa sorpresa. Entonces, ¿qué más vamos a ver la siguiente clase, la siguiente clase, el siguiente podcast? Mañana no hay clases, mañana no hay clases. Ah, ya, gracias Alan por ese intro tan bueno. Y nos van a hablar también en la sección Buena Onda acerca del graffiti y el arte callejero, que yo creo que es un tema que a muchos nos llama la atención, si realmente es arte o si no es arte, entonces en esa sección lo vamos a conocer. Y en Ecosófica vamos a hablar acerca de arte y naturaleza, de hecho, pues al parecer son a que el siguiente podcast va a estar como variadito, ¿no? O sea, sigamos a tener un poquito de todo, precisamente campechano. Yo siento que era como el enfoque que le faltaba, artístico. El enfoque artístico. Muy bien. Las humanidades. Pues chicas, ¿algo quieren agregar antes de irnos? La pregunta. Una pregunta. ¿Las cucarachas se mueren cuando los metes al horno? Eso es crueldad animal. Sí, totalmente. Sean cucarachas y no. No lo hagan, no experimenten con vidas de ningún tipo. Digo, no me gustan las cucarachas, pero nunca podría meter una cucaracha al horno del microondas, ni a ningún ser vivo, jamás. Se supone que si les cortan la cabeza siguen caminando. El ex, creo que vamos a tener que efectivamente hablar acerca de los animales y tener una amplia plática acerca de que son vidas y que la crueldad animal no es algo bueno. Ya lo sé, nada más dije un punto de vista. Chicas, ven que al principio estábamos hablando de las sopas maruchan y de esto de la paparrucha maruchan más, bueno, papas más maruchan. Pues sí me puse a investigar rápidamente, ¿cuánto tiempo qué? Se tarda en digerir la sopita esa. Ah, eso no lo encontré. Más bien, me puse a buscar en realidad, me puse a buscar básicamente cuáles son los ingredientes y de hecho, pues esto, o sea, sí parece como comida normal. El asunto con esto es que, pues contiene muchísimas, o sea, muchísimo, muchísimo sodio, o sea, casi, casi la mitad de lo que debería consumirse un humano, pues, al día. Entonces, imagínense, eso es, pues, un alto índice de sodio. Entonces, bueno, mejor nos quedamos con las paparruchas, que son noticias. No, no nos quedamos con las paparruchas, hagamos estrategias para evitar a la paparrucha. El señor 5G dice. Pues voy a utilizar el recurso de los Óscares cuando ya nos extendimos bastante y empiezan a meter la música, entonces... Para que cortemos. Sí, ya, porque ya tuvimos suficiente el día de hoy con todo lo que nos comentaba Lex. Pero bueno, chicas, entonces, esto fue 32 minutos, la verdad es que fue un podcast bastante interesante. Y... Nos vemos la próxima. Sí, yo los veo la siguiente semana. Así es. Y, bueno, la gente que nos escucha, mándenle este podcast a 10 personas y algo bueno les pasará en 5 segundos. Bye. Chao. Bye.